Me va a volar los pitos. Ya vamos cantando. Vamos cantando. Si, vayan cantando. Más barrido yo te diría. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz. Arriba, arriba. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz. Los deseos son así. Pedir los deseos. Por los pedidos se te va. Vos soplá mientras yo voy prendiendo. ¿No tiene un chorro más largo esa? Volvá a prenderlos todos otra vez. Todavía le falta. Hago un deseo público. Que se sigan repitiendo estos encuentros. ¿Voy apagando? Dale si que se derrite el chocolate. Ya fue. Si, a ver que está la carpita. Con madera quedó. Si, a ver que no te quedó. Hasta la cámara. Si, a ver que no te quedó. Vamos a ver. ¡No hay trabajo para saberle.